Hombre, ya ha hecho bastante. Voy a dar con plástico, pero si, mira, lo del domingo fue increíble. Porque salieron, ostras, que han sacado a la fiera aquella. Vinieron dos veces, lo sacaron, se fue la cría con su tío y vino con sus primas. Y lo volvieron a sacar. Y digo, ándale, un hijo, iba a ser tu día.